El sábado 31, jurao no se salva uno, ando con el refúlido, pues me pego en unos sabanditos Hace un weekend, el Wiham me dijo que el sábado 31 sacara los legativos Pero sin problema, que problema yo lo acabo, cuando abrigo el gatillo del rifle Coge fuego y me pongo, soy el tronco, papi para el celu, yo lo tronco Si te pillo en la calle, te voy a dar vino, congo, congo, a todos ustedes les mandan cojones Cantan como Shakira, más secreta de ampones, quieren sonar cabrón, llamen a hype, no hay cabrones Pa' venderle par de canciones